Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video, ya es lunes, bonito lunes para todos Bueno, un video mas aquí con los comandos MD, vamos a seguir trabajando con la tablita Entonces vamos a activar la tabla como siempre lo hacemos, presionando Windows más R para que nos salga el cuadro de ejecutar Y después de que nos salga el cuadro de ejecutar, escribimos cmd y le damos enter o aceptar Y pues aquí está, vale, aquí está, bien, 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 bien Vamos con el primer comando, el primer comando es el siguiente Bueno, aquí voy a escribir yo aquí el primer comando que se llama ipconfig y nos da la entrada a lo que es al router del internet Este es el comando, todos los comandos que voy a presentar a continuación se los voy a estar dejando en la descripción del video Le vamos a dar un enter Bueno, aquí dice que no se reconoce como un comando interno o externo Quizá A ver, quizá lo pueda poner, es que En algunos casos se escribe Así No A ver, déjenmelo checo Ok, ya me lo cargo Lo que pasa es que no estaba bien escrito Estaba así Así Ok Bueno, se los voy a dejar en la descripción del video Como les dije, este primer comando nos muestra lo que es la entrada Aquí al 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 router Ajá, pues por ejemplo Aquí vemos que aquí está Y aquí viene pues la información del mismo Ok Bien, vamos a ejecutar un segundo comando Bien, el segundo comando que voy a ejecutar aquí a continuación Es el comando ping Creo que por ahí algunos ya Tal vez ya hayan más o menos Pues escuchado sobre este Ok Es un comando pues para ver las extensiones de las redes de internet Que están alrededor al alcance Entonces Voy a Ponerlo aquí Ah caray, no puedo ponerlo A ver, espérenme Bien, ya está Aquí está Así es como lo vamos a poner Como ping Así como está Ok Bien Le vamos a dar un enter Y nos va a desplazar Aquí Pues Eh Bueno Aquí me lo marca Pues así Pero en realidad A ver En realidad me tiene que marcar A ver Las redes de alrededor Pero me lo pone así No entiendo por qué Hace un momento Si me la marco bien Bueno Me lo marco así Si a ustedes le sale Cuando le pongan ping A lo mejor y es con Con algún otro Con algún otro tipo de comando Pero Hace un momento Cuando yo le puse ping Me habían salido Si me habían salido en las redes Me entiendo por qué ahora No me deja Bueno Bueno Ese comando sirve Para ver las redes Que están alrededor De mi internet Su estado Su conexión Y en algunos casos Les puede salir la contraseña Ok Así que Pues Vamos con el siguiente comando Bueno chicos Yo a continuación Puse yo aquí Un comando Que me marco aquí Una información Que fue Este comando Que se llama Tracert Y después de Tracert Puse la página De Facebook Que es La página De Facebook www.facebook.com Este es Un comando Especial Para ver El El IP De la De la página Si A la que A la que A la que Estás con este Perdón Ay Dios Me trabo A la que has escrito Por ejemplo Yo aquí puse La de Facebook A ver Vamos a poner Por ejemplo Vamos a poner Por ejemplo Tracert Y le vamos a poner Triple W Punto Google Punto Com Y le vamos a dar Un enter Y aquí pues Digamos que me estaría Cargando El IP De la página Y también pues La 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 latencia Ok Así que Ahí me lo marca Sale como me lo marco Aquí arriba Estos Bueno Como ya había mencionado Son comandos Pues Previamente Sencillos Que Que tienen Un Si claro Tienen una Gran importancia Pero este Pero es para que Los apliques En tu computadora Bien Vamos con el Siguiente comando Ok El siguiente comando A lo mejor Quizá Ya hayas Escuchado De él Es el comando Start Al presionario Enter Me puede ejecutar Otro Otro comando O me puede ejecutar Una ventana Ven Aquí ya pues Como ven Me he ejecutado Otra tabla Igual de comandos Que igual Puedo yo Seguir trabajando Puedo ponerle IP Config Ahora vamos a ponerle IP Config Le damos Enter Ahí está Y si yo le vuelvo A poner aquí De nuevo El comando Que puse De nuevo Start Me puede Abrir Otra más Y puedo yo Estar abriendo Pues Bastantes tablas Pero Nada más Pues nos vamos a Enfocar En una sola Entonces Le vamos a Presionar aquí Exit Aquí de igual Manera aquí Exit Para salir Y bueno Esta sería Donde estamos Trabajando Ok Bien Vamos con el Siguiente comando Ok El siguiente comando Es un comando Importante Que voy a mencionar Y es este Shoot Down Le damos Dos espacios Presionamos Presionamos Bueno Yo como tengo Windows 10 Presiono Shift Más 7 Para la barra Le pongo T Para el tiempo Dos espacios De nuevo La barra Y le pongo La S Dos espacios Y por ejemplo Vamos a ponerle Un cierto tiempo Pero antes Voy a explicarte Para que sirve Este comando El comando Shoot Down Sirve para Apagar la computadora En un cierto tiempo Ok La T Es de tiempo Y la S Es en segundos Entonces vamos a manejar Pues este comando En segundos Entonces si yo le doy Aquí Este Si yo le doy Ahí No se por ejemplo Yo le doy ahí 600 La computadora Se estaría apagando En un Tiempo de 10 minutos Vamos a ver Si efectual Vamos a dar un Enter No Me marco Otro A ver Espérenme A ver Quizá Quizá no me lo puse bien Más abajo Más abajo Más abajo Es que Bueno En esta computadora A mi me marca Me marca bastante Pero Bueno Bueno Dice que Es que me tendría que aparecer aquí El tiempo Bueno En el mismo comando Que vendría siendo Shootdown Y le ponemos aquí Si es Shootdown Más la diagonal Así Y le ponemos la Es para cancelar El apagado Que dice No se puede anular El apagado Del sistema Porque no se estaba Apagando O sea Que no se ejecutó El apagado Por eso me salió Esto aquí No sé Por qué A mi me sale Diferente Me salen Diferente Los comandos Hay veces En los que si Me los ejecuta Y a veces No No entiendo O sea Por ejemplo Hace rato Los estaba yo Probando Y Pues si me estaban Me estaban cargando Bien Pero No entiendo Bueno A ustedes Les debe de salir Aquí abajo En la En la barra De tareas Les debe de salir Un cuadrito Donde les menciona O donde les indica Pues lo que es El apagado Entonces recuerden Shootdown Diagonal Más A Es para apagar Shootdown Diagonal T Le dan espacio Después le ponen Diagonal S Y luego le ponen Espacio Y le ponen Diagonal Y el número Porque acuérdense Que se mide En segundos Vale Entonces Pues no sé Porque a mi No me lo efectúa Pero entonces Vamos a ver Vamos con el Siguiente comando Bien El comando Que te diré A continuación Es el comando C L S Y es para Pues nada más Para borrar Aquí la La información Que teníamos Anteriormente De la pantalla Y Pues nada Es para Para ponerle Limpio Ok Vamos con el Siguiente comando Ok Este comando Que voy a poner A continuación Es súper importante ¿Por qué? Porque Muestra lo que es A ver Permítanme Espérame Déjenme Ya perdón Verifica Verifica redes Inalámbricas Que están Alrededor Por ejemplo Las redes Que están Conectadas De los Modem Que están Conectados Alrededor De tu casa Bien Voy a ponerlo Voy a ponerlo Es este Que es Nets Grandshow Al Si yo le doy Enter Me despliega Toda esta Información Ok Voy a subirla Desde arriba Si Estos son Algunos De los Controladores Me muestra Aquí Pues El Nombre A ver Las Especificaciones De que Están Abiertas El Tipo De Web El Definido Por El Fabricante Algunos Cifrados Por ejemplo Aquí me pone Una Que es Wi-Fi Del Wireles Estado Nos muestra Los canales Los canales Son importantes Porque de aquí Pues se pueden Miren Por ejemplo Aquí está La mía Esta es la mía Que es la que dice Infinitum Oficial Aquí dice que Tiene señal Al 100% Obviamente Porque yo tengo Aquí El modem Lo tengo Pues a unos metros Si Nos muestra El canal El canal Es importante Verificarlo Porque Nos puede A veces Permitir Configurar La contraseña Del mismo Ok Por ejemplo Nos pone El estado Conectado El S-C-E-D Que es El nombre De la red Este nombre No es el nombre Real Obviamente Yo se lo Configure Ok Pero esta Es mi red Esta Que está Apareciendo Aquí Si Nos muestra El cifrado Nos muestra El modo De conexión Que es Conexión Automática Vale Nos pone El canal La velocidad De la recepción De la recepción Nos pone La señal Como ya dije Se está Navegando Al cien por ciento Se está Llegando Una señal Muy muy buena Si Por ejemplo Si yo Me cambio De piso Abajo No se Por ejemplo Me podría Cambiar La señal A un ochenta Un noventa Por ciento Vale La estado De la red Hospedada No es Ponible Puede Que nos Muestre Aquí Configuración Nos muestra Algunos Filtros Si Y Pues bueno Eso Eso sería Todo Muchachos Espero que les haya Gustado Este video No olvides Suscribirte Al canal Dale Like Por favor Activa Las notificaciones De la campanita Y pues ya Nos estaremos Viendo En un previo Video Yo soy El señor Youtube Hasta luego